San Juan, Intibucá En el censo eclesiástico del obispo Cadiñanos ya aparece el nombre de San Juan, perteneciente al curato de Intibucá. Se le dio categoría de municipio en 1877, como lo manifiesta el anuario estadístico de Antonio Vallejo. Quedó abscripto a Intibucá al crearse este como departamento en 1883. Este carácter religioso por el santo que lleva su nombre, aunque no coincide con su festividad, está situado en la planicie al noroeste de la esperanza. Somos Honduras Pro. Síguenos.